Nada, es todo lo que tengo, el lugar de donde vengo Aquí aprendí a luchar por lo que quiero lograr y llegar a realizar Nada, ando por la vida con la cabeza penal Mostrando el don de Dios que me brindo mi campo Seré sincero, no puedo mentirte, le pongo dueño pa' sobresalirte Alguien por quien tengo que buscar mi puesto y dime Dos años de mi vida, no creo que fueran en vano Intento mejorar cada que tengo la pluma en la mano En la experiencia combinada con paciencia Lo que me dio la esencia, sin prisas ni diligencia Hoy tengo consecuencias, existencias para mi audiencia Con excelencia, decencia, sin olvidar mi procedencia Porque mi rap es mi docencia y al pueblo le doy gerencia Mi música, mi herencia Que es el camino que escogí del MC, más allá de una forma de vivir Que no lo cambiamos por nada, por mucho respetada, deseada, pero no amada Todo lo que tengo, el lugar de donde vengo Y nada lo puede cambiar Aquí crecí, aquí aprendí Y esa es mi realidad Porque en mi blog ya conocen a black, yo soy tranquilo, men Yo con un porro y la rima de pacto y fino, men Soy positivo, fiel, no me retiro, me levanto y miro en este camino Y en cinco minutos tengo sonrisos en mi cara La pluma en la mano y el intelecto de nada Para seguir portando con versos mi sueño artesanalmente Por eso le pongo empeño, por eso lo habla gente I'm still the same who claimed the rap Maybe you like the rain, but I'm not I'm done with the crap I don't stop all of my dreams Invito a mi sueño, I never fell into the trap Yo soy el dueño de mi vida, años atrás yo homicida Fui de la clase de mares que tienen el alma podrida Pero mi familia me ayudó a sonar Yo nunca tuve envidia, más bien tuve que olvidar y perdonar Todo lo que tengo, el lugar de donde vengo Aquí crecí, aquí aprendí, esa es mi realidad Tiempo, mucho tiempo atrás, se tapen y la esencia del rimar Se extendió a la fecha actual, quien lo que escucha se fue a transformar Y he seguido dándole, mejorándole, poquito a poco apretándole a lo mío, actualizándole Para representar a mi gente y de donde viene Haciendo los hip hop piel Solo combino cannabis, vino fino, vivo, intrigo, cretinos, continuo, asesino, aniquilo Tranquilo, si no tienen que ver nada Pero el que se busque encuentra y encontrará mortandad Sobrepaso todo rap modelo y eso en ti provoca celo Ganarme será difícil cual desenredar mi pelo Si grande me siento, sabes que si tengo ego Y eso nego por lo que si soy, no por lo que no tengo Nada, esto es todo lo que tengo El lugar de donde vengo Y nada nos puede cambiar Aquí nací, aquí crecí, aquí aprendí Aquí aprendí Esa es mi realidad Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo De donde vengo Y nada nos puede cambiar Aquí crecí, aquí aprendí Aquí aprendí Esa es mi realidad No es que no hay E nada nos puede cambiar Y nada nos puede cambiar Para que sea Te amo Hay autant que ver T栄 Esa es la verdad Y nada nos puede cambiar Para que sea De esta medida